Hola muchachos aquí les habla Megumon Este tema se me ocurrió literalmente mientras estaba haciendo este dibujo Ya que admito que es uno de los muy pocos dibujos que me quedan mejor de lo que imaginaba en mi cabeza Y la verdad me emocionó bastante Aparte como era de esperar sencillo sin encontrar una forma de colorear que me convenza Aunque el que le di este dibujo puedo decir que me gustó mucho La idea que tenía con este dibujo era hacerlo como avatar del canal Ya que quería hacer algo decente, hice tres intentos y finalmente este quedó como el finalista principal Al final me gustó tanto que no lo dudé y me lo puse de perfil Espero que a ustedes les guste tanto el resultado como me gustó a mi Y bueno a lo del video ¿Por qué hago esta pregunta? Básicamente porque me dio curiosidad y me pregunté ¿Cómo se inspiran los demás? No necesariamente los dibujantes o artistas, me refiero a todos Si eres alguien al que le gusta mucho hacer algo en concreto Ya sea hacer música, escribir historias, cantar o incluso jugar videojuegos Cualquier cosa, ¿Hay algo o alguien que te inspira? También me hice esta pregunta a mi misma mientras hacía el dibujo Me cuestionaba y pensaba ¿Qué es lo que hace que ahora mismo esté súper inspirada? Y finalmente llegué a una corta pero muy certera respuesta Mi inspiración desde siempre ha sido la música ¿Cuál tipo? Creo que no hay ninguna en específico, simplemente depende de qué esté dibujando Por ejemplo, cada vez que dibujo a mi personaje, Megu, tengo una tendencia inconsciente de escuchar música de Puffy a Miyumi Pensando por qué podría hacer eso, llegué a la conclusión de que es probable que sea porque me hace sentir como si volviera a ser una niña No estoy segura de si esa sea la mejor explicación, pero al dibujar lo que se podría decir que es una representación de mí Me lleva a escuchar algo que esté relacionado directamente con el dibujo o que simplemente considero que le quede bien Puffy literalmente es el resumen de mi niñez, ya que de pequeña amaba a este dúo japonés A pesar de que la caricatura no era mi preferida realmente, lo eran los jóvenes titanes, cuyo opening cantan ellas Aunque bueno, la razón por la que esta caricatura me gusta no es esa, pero cuando era niña estaba ciertamente influenciada La cosa es que mi inspiración es la música, no es ningún cantante o artista, sino solo su música Claro, siempre hay artistas que me inspiran, pero no en el momento en el que estoy haciendo el dibujo Sino antes o en cualquier otro momento cuando me pongo a apreciar el arte de los demás, lo cual me gusta mucho hacer Cuando era más depresiva solía darme ansiedad y me desmotivaba porque, como suele ocurrir, me sentía mal por no ser como ellos y así Hoy en día no es que no me importe, sino que aprendí lo importante que es disfrutar lo que haces sin perder la virtud de siempre aprender algo nuevo Claro, a veces tengo bajones, pero no porque otros dibujen mejor que yo, sino que me siento mal porque sé que puedo dar lo mejor de mí Y cuando no lo puedo hacer, cuando no lo logro, me frustro muchísimo Espero que con el tiempo pueda dejar de hacer eso En fin, ¿con qué se inspiran ustedes? Si al igual que yo eres un dibujante o un artista que se inspira con música, ¿con qué tipo de música lo haces? O eres como yo, que lo hace dependiendo de lo que esté dibujando Si tienes una respuesta a esa pregunta, me encantaría que la dejaras en los comentarios Así compartimos un poco más entre nosotros De momento eso es todo lo que tengo que decir Así que los dejo con el resto del Speed Pain Cuídense mucho, no salgan a la calle y si tienen que hacerlo, cuiden mucho su higiene y su salud Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.